Como bien vos dices, muchas veces la gente, los operativos de control en la vía pública, sobre todo en estos meses en donde la provincia de Tucumán, a través del Poder Ejecutivo Provincial, ha dispuesto en la dirección de transporte realizar distintos operativos en la máxima extensión de la provincia de Tucumán y muchas veces la gente dice, ya están los controles, le molestan los controles y en realidad nosotros lo que tenemos que interpretar al control, Cecilio, es como algo positivo, como esa conducta por parte del Estado de brindar protección y cuidado al ciudadano. El operativo de control tiene como objeto, como finalidad, preservar la vida del ciudadano a través de las obligaciones que nosotros tenemos como conductor cuando salimos a desplazarnos por la vía pública, por los distintos caminos. Entonces el operativo, de pronto, viste que la gente dice, me solicita la licencia de conducir y camina por delante del vehículo, por detrás del vehículo, mira la autoridad de control y la gente cree que el procedimiento es incorrecto. Bueno, hay que decirle que cuando el agente toma la documentación, que debe tomarla, no se la debe exhibir, sino que la debe tomar, porque una vez que la tiene en sus manos el agente, puede verificar, Cecilio, que esa documentación no es apócrifa, no es falsa, que es legítima, va a acotejar a través de las medidas de seguridad que tiene la documentación, desde el brillo de los escudos, con una luz blanca que tiene un trasfondo en donde se determinan las iniciales del registro de propiedad del automotor. Bueno, esto ayuda a tener certeza de que la documentación es legítima. Hay que darle perdón, doctor, a ver, ¿es obligación que el conductor le entregue el carnet de manejo, por ejemplo, al inspector que está llevando adelante el operativo? Porque escuché en varias oportunidades que uno no está obligado, y que con tan solo mostrar la documentación es suficiente. Bueno, acá lo que dice la ley es que hay que exhibir la documentación, pero en la práctica del operativo de control es necesario que la gente tome contacto con esa documentación justamente para poder detectar que no sea apócrifa, que no sea falsa, por lo que estábamos diciendo recién. Ahora, cuando el inspector gira alrededor del vehículo, lo que hace es observar, Cecilio, el grabado, que deben tener los cristales del dominio de ese vehículo, que la placa de dominio delantera y trasera sean legítimas, no estén adulteradas. La BTB también. Verifica la oblea de la BTB en el parabrisas. Si tiene alguna duda, te va a pedir el informe escrito. Y fuera de eso, también, Cecilio, es importante, porque a través de los operativos de control podemos encontrar y registrar vehículos, de pronto, que vos vendiste, nunca se hizo la transferencia, hiciste la denuncia de venta y en el operativo de control, al encontrar ese vehículo, lo retienen. No va a poder seguir circulando y estamos cuidando a esa persona que vendió, que no logró que se haga la transferencia para evitar la responsabilidad en un siniestro de tránsito en donde podría generarse una fatalidad y de pronto el responsable va a ser Cecilio, que vendió el vehículo, que sigue siendo el titular, con el conductor. Entonces, acá lo que estamos haciendo y logrando con el control es brindarle seguridad jurídica al ciudadano. Por ejemplo, con este detalle tan importante como cuando vos denuncias el robo de un vehículo y se encuentra en la ruta de ese rodado, inmediatamente queda en calidad de depósito y pasa a ser secuestrado por el Ministerio Público Fiscal cuando toma conocimiento. Bien, doctor, igual hacen falta más controles, ¿no? Se ve, a ver, quizás sobre todo los fines de semana, no únicamente controles de alcoholemia, sino también de documentación, las motos principalmente, que van sin casco de A3, de A4, sin patente, vaya uno a saber el origen precisamente de ese motovehículo. Lo que acabas de decir es una realidad, es necesario también que los municipios y sobre todo el de la capital también se comprometan en estos operativos de control colaborando también a la Dirección de Transporte de la provincia que viene haciendo mucho, ellos tienen la responsabilidad en la máxima extensión de la provincia, pero los municipios tienen que colaborar también con sus direcciones de tránsito y vía pública para efectuar los controles correspondientes en su jurisdicción bajo su estricto cumplimiento en lo que establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor, como siempre un gusto, ¿sí? Los esperamos el próximo miércoles. Así va a ser, Cecilio, y la invitación hoy, 21 y 30 horas Abogados en Acción con grandes invitados y temas que vamos a tocar, ¿no?